Bueno, ya son las 8 de la mañana, 56 minutos, y nos está convocando Vero Jevalier con el móvil de arriba. Gente, le damos paso. Adelante, Vero. Muchas gracias, compañeras. Como lo estamos noticiando desde temprano, hay un paro de liceos nacional de 24 horas con ocupación de algunos de los centros. Uno de ellos es el IABA, como lo pueden ver ustedes a mis espaldas. Es por eso que estamos con dos representantes de Hades, FENAPES. Estamos con Leila Laureiro y con Javier Iglesias. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, son tres pilares fundamentales en el marco de esta protesta. Sí. Primero que nada, quería informar que estamos en un paro nacional en todo el país, con movilizaciones y ocupaciones en todo el país. Particularmente en Montevideo se está ocupando el liceo IABA, liceo 39, liceo 62, 72 y 77. Sí. En cuanto a la plataforma, hablábamos de que son tres reclamos fundamentalmente. Sí. Todo en el marco del recorte presupuestal, que se modificó en nuestras condiciones de trabajo en cuanto también a acceder a través de la elección virtual, que no tenemos idea de nada todavía de cómo va a ser. Y la persecución sindical, como ha pasado con los compañeros de San José, y particularmente en Montevideo, el día martes, pasó con el núcleo sindical del liceo 29, que a los compañeros no los dejaron reunirse dentro del liceo ni en la puerta del liceo. Con respecto a lo que tiene que ver con el recorte de horas docentes, ¿qué redundaría en menos grupos de cara al próximo año lectivo? ¿En qué entorno estaría esa baja? Bueno, en realidad, no solamente menos grupos. Esto es parte del recorte. Como Federación de Profesores, hemos denunciado que en 2021 se operó un recorte de más de 40.000 horas docentes, y ese recorte de 40.000 horas docentes va a tener una proyección de más recortes hacia 2022, suprimiendo una nueva cantidad de grupos que no sabemos, porque uno de los reclamos que tenemos hacia la administración es que, por favor, sean claros en la cantidad de grupos que va a haber para 2022, y eso aún no lo sabemos. Sí sabemos, por algún planillado que ha circulado, por el trabajo que ha habido entre inspecciones con direcciones de liceos, que efectivamente hay un recorte nuevamente, pero no lo podemos cuantificar, entre otras cosas, porque no nos brinda la información quien administra secundaria. Pero no solamente grupos. También se han recortado horas de apoyo a los estudiantes, se han recortado cargos, como los cargos de laboratorio de informática. O sea, hay una nueva andanada de recortes que se suma a lo de 2021, y que obviamente afecta a los trabajadores, porque son menos puestos de trabajo, a lo que se suma la rebaja salarial imponente que hemos tenido este año, pero afecta especialmente a los estudiantes, que van a tener menos horas de apoyo, que van a trabajar en grupos superpoblados, que en lugar de aprovechar para tener grupos más reducidos después de dos años de suspensión de clases por pandemia, cuando habría que potenciar aprendizajes, reforzar aprendizajes que no pudimos realizar, se va al sentido contrario. O sea, lejos de eso, lo que se hace es reducir la cantidad de grupos. O sea, creemos que hay una política en general de desmantelamiento, de desfinanciamiento de secundaria, y por eso motiva esta medida y la que se están tomando hoy en todo el país. Muchísimas gracias a ambos, y bueno, por supuesto, vamos a seguir atentos. Como lo saben entonces, los liceos paran a nivel nacional en esta jornada por 24 horas.